La República Dominicana transmitiendo por el mundo en este momento hay varios ciudadanos del país colombiano que están en sintonía con nosotros para los cuales le abrimos la línea telefónica en caso de que quieran llamarnos de manera directa y ahí en la pantalla nuestro control master le va a escribir al teléfono de aquí de estudio para que en caso que quieran llamarnos y hacer algún tipo de denuncia o decir que reportar lo que está ocurriendo en los momentos actuales en el país colombiano lo llamaran también, también somos abiertos a que si alguien de las autoridades colombianas nos están viendo pues también tienen derecho a decir cuáles son las causas que llevan a esas autoridades a presentar ese estilo ese proceso que se está llevando en contra de la ciudadanía y para que el mundo entienda que es lo que está pasando en ese país de Colombia donde los ciudadanos y las ciudadanas están manifestándose no había visto una manifestación más bien organizada que esa que se llevó a cabo en Colombia en orden, de una manera pacífica, todo bien organizado quien puso el punto discordante fueron la policía de ahí de Colombia que fueron los que automáticamente llegaron de una manera violenta a provocar la intranquilidad y la masacre de ese pueblo de manera que la línea está en el 829 903 06 par de 4 donde pueden llamarnos no solamente de Colombia también aquí en República Dominicana pueden llamarnos de manera directa dominicanos en fin o venezolanos que estén aquí en el país colombianos, perdón, que puedan usar nuestros medios como denuncia que ellos deseen más o menos dar declaraciones o pedir ayuda a quien ustedes deseen ¿verdad? porque de verdad que esta situación que se está viviendo en Colombia y sobre todo también ahí con eso de su hermano vecino país venezolano es una cosa lamentable eso da lástima de que a una población se le masacre así de esa manera una población desarmada y las autoridades armadas muy bien, eso de verdad que da lástima y se le hace un llamado a las autoridades que escarmienten con relación a este caso al presidente Iván Duque Márquez que busque otra alternativa de como conversar con los grupos que representan a la población ahí generalmente son organizaciones populares o políticas que organizan que son los que mueven, la población no se mueve sola la población debe tener líderes que de una manera u otra dirijan esos grupos ¿verdad? y por lo tanto el gobierno de Iván Duque debe llamar a ese pueblo a esos dirigentes a conversar para que no se sigan dando esa masacre que se está presentando ahí en varios poblados de Colombia un país que como dije ahorita es un país que en esencia tiene riquezas extraordinarias lo tiene Venezuela también con su petróleo lo tiene República Dominicana con el oro y el turismo y lo tiene muchas naciones con diferentes tipos de productos que si se explotaran para así las riquezas fueran extraordinarias aquí en República Dominicana se da el caso de que si tenemos oro para explotar no buscamos maquinaria compramos maquinaria propia para explotar el oro no, sino que tenemos que buscar las naciones extranjeras que vengan a explotar el oro y se lo lleven si vamos a hablar por ejemplo de de la construcción de puentes túneles elevados tenemos que buscar empresas extranjeras de ahí el caso de Brent y mira los resultados finales cuáles son si vamos a utilizar la parte municipal como los camiones hay que recordar que por aquí pasó un alcalde que en Israel les regalaron como 17 camiones chiquitos para ayudar a recoger la basura en los barrios y lo que hizo fue que lo negoció y no se lo aportó a la municipalidad para ayudarle a que no tuviera que pagar grande dinero a higiene integral esos camiones amarillos que no son del ayuntamiento y acá sino que hay que pagar los servicios como con camiones rentados y dejan de a construir obras sociales y de mucha importancia para tener que pagar rentas de productos y nos mantiene atrasados nos mantiene en un nivel de subdesarrollo extraordinario entonces Colombia vive en un país que tiene riquezas que tiene grandes oportunidades entonces la población vive sumergida en un estado de pobreza producto de que los gobiernos igual que en Haití no piensan en la población sino que piensan en ellos mismos vamos a ver los dos últimos cortes para cerrar este programa y esperamos señoras y señores que el gobierno colombiano escambiente y entienda que ya esto anda rodando por el mundo que no se quedó entre cuatro paredes entre fronteras y que ya la población mundial va a saber lo que se está llevando a cabo en contra del humilde pueblo colombiano y que de una manera u otra tiene que buscarse una salida para que no se siga masacrando a hombres y mujeres niños y ancianos que se les violentan los derechos de la ciudadanía los derechos humanos unos derechos que son naturales como es el caso del derecho a la vida unos derechos adquiridos que son los derechos a la libertad de expresión la libertad de asociación la libertad de manifestarse la libertad de exigir respeto tanto a la vida a la alimentación al libre tránsito a la libertad de pensamiento así que lo dejamos con estos cortes y nos vemos en una próxima entrega fue Alberto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo